Me veo, veo, saliendo del club contigo No me importará el domingo Risa acá contigo el sol Porque creo que yo te he conocido En algún que otro camino Que ahora es un lugar mejor Te acercas sin prisa y se ríe la vida De cuando creí que era causa perdida Descansamos mojados en tu cocina Me bailas al ritmo de una canción mía Mándame la U y te paso a buscar Vamos donde sea, da igual el lugar Me acerco despacito a ver cómo es tu cara Cuando el sol se asoma desde la venta Y ya me veo sin saber cómo ha ocurrido Que esto nadie lo ha advertido Y cada día hay algo más Y en lo que creo Cada día hay algo nuevo Me di cuenta, ahora lo veo Nos teníamos que encontrar Mándame la U y te paso a buscar Vamos donde sea, da igual el lugar Me acerco despacito a ver cómo es tu cara Cuando el sol se asoma desde la ventana Ahora que nadie me ve Nadie juzga lo que siento Bajo este atardecer Todo se siente tan perfecto Ahora que nadie me ve Nadie juzga lo que siento Bajo este atardecer Todo se siente tan perfecto Mándame la U y te paso a buscar Vamos donde sea, da igual el lugar Me acerco despacito a ver cómo es tu cara Cuando el sol se asoma desde la ventana Mándame la U y te paso a buscar Vamos donde sea, da igual el lugar Me acerco despacito a ver cómo es tu cara Cuando el sol se asoma desde la ventana Me acerco despacito a ver cómo es tu cara